Hola a todo el mundo, hoy vamos a hacer mermelada de fresa sin azúcar Para empezar hay que lavar las fresas, luego cortarles el rabito y posteriormente cortarlas a trocitos Mermelada de fresa La vamos a pelar y la vamos a cortar también en trocitos Ahora añadimos tanto las fresas como las manzanas en el vaso de la Thermomix Y echamos posteriormente la stevia, yo le echo dos sobrecitos Ahora toca programar nuestra Thermomix y lo haremos por 30 minutos a temperatura varoma y a una velocidad de 2 También os aconsejo que quitéis el cubilete y pongáis el cestillo porque así evitamos salpicaduras Y si no lo hiciéramos empezaría a salir la mermelada en medio del cocinado por el bucal Una vez acabado el tiempo abrimos el vaso de la Thermomix y pasamos a introducir el agar-agar Es muy importante solo echar un gramo porque si echamos el sobre entero luego en la nevera se hará gelatina Volvemos a programar durante 2 minutos temperatura varoma y velocidad 3 Una vez acabado el tiempo ya tenemos nuestra mermelada acabada La pasamos a un tarrito y la dejamos enfriar Así queda la textura, es una mermelada casera sin conservantes ni azúcares añadidos Queda deliciosa Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta Puedes suscribirte a mi canal clicando el icono del centro También te dejo dos vídeos para que les puedas echar un vistazo Muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo